En este momento vamos a cantarles las mañanitas Juan G. Aguilar y una servidora Marilyn Montenegro. Mi hijita es a la mañana, ven, me vengo a saludarte. Vimos todos con gusto y placer a felicidad. En este momento vamos a cantarles las mañanitas Juan G. Aguilar y una servidora Marilyn Montenegro. En este momento vamos a cantarles las mañanitas Juan G. Aguilar y una servidora Marilyn Montenegro. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días a costadita en tu casa. Y darte los buenos días a costadita en tu casa. Y darte los buenos días a costadita en tu casa. Y darte los buenos días a costadita en tu casa. Y darte los buenos días a costadita en tu casa. Y darte los buenos días a costadita en tu casa.